Eso es lo bueno, lo malo es que hoy se reactiva el RIMAC y destruye parte de Guarochirí. Vamos a ver la nota. Sí, ya, lo que está ocurriendo es otro desborde del río RIMAC que está llegando hacia otra zona de la carretera. Esta casa que están viendo en pantalla se está a punto de caer. Esto se acaba de registrar hace tan solo cinco minutos, la verdad es que nos ha sorprendido, hay una situación de emergencia. El río RIMAC desató toda su furia nuevamente. Vuelve la casa, vuelve la casa, vuelve la casa, vuelve, 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 vuela, 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 vuela. 34 kilómetros en Guarochirí. ¡Kazú! ¡Kazú! ¡Cuidado, cuidado, Marcos! ¡Mételo, mételo! ¡Cuidado, cuidado ustedes! ¡Mételo, mételo! Estas personas han quedado aisladas. Las máquinas hacen vanos esfuerzos para poder proteger lo poco que les queda. Cualquiera creería que estamos en la ribera del río. Y la verdad es que es hasta alucinante, impresionante, porque es la carretera central, señores. Es la carretera central. Hace unos días, la naturaleza ya advertía que arremetería violentamente. Había destruido y arrasado un largo tramo de la carretera central, dejando varados por más de 48 horas a esta pobre gente. Estamos atrapados prácticamente en la carretera central. Lo que ha ocurrido es un huaico hace unos minutos en el centro poblado Cupiche del distrito de Ricardo Palma, en Guaruchirí. Porque el huaico incluso ha llegado hasta aquí. Mira, la pista está completamente mojada. ¿Desde qué hora está varado? 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? 7 de la mañana. Bien cansada, estoy todo el día ya. Pero eso solo era el inicio. Lo peor estaba por venir. Hay personas atrapadas a esta hora de la mañana. Hoy día el noticiero matutino de Latina transmitía en vivo el preciso momento de la catástrofe. Si se está desbordando precisamente el río en estos momentos, ya en otros locales turísticos, otros restaurantes, lo que ven debajo es el primer piso que está totalmente inundado, tapado por el río Rima. La estructura rota y es el segundo piso de este restaurante. El nuevo desborde que se está registrando entonces en estos momentos ya que está invadiendo, se está desbordando por distintos puntos. En estos momentos el aumento del caudal está en pleno desarrollo. Miren cómo ya el agua está llegando hacia otro sector de la carretera central y más adelante observen el grifo. El grifo está completamente ya inundado por el grifo. Esto es la carretera central, lo que ustedes están viendo. Está a punto de llevarse el letrero de los precios. Ya los surtidores están bajo el agua. La situación realmente de emergencia, porque aquí en este tramo ya se está desbordando nuevamente. El río salvaje no paraba de crecer y se convertía en el verdugo de esta pequeña localidad, la cual arrasó en cuestión de minutos. Porque es la carretera central, señores. Es la carretera central que el río, miren la fuerza, ha roto la carretera. Miren cómo está. Ah, bueno, acá hay daños mucho más graves. La carretera está levantada, ustedes lo están viendo. La carretera está rota. Miren ustedes nada más cómo está esta casa saliendo, bueno, entrando el río por toda el área de la cocina. Era un restaurante turístico por todo el área de comidas, la sala de comidas, digamos. Y simplemente el río está pasando por en medio de la casa. Las bases han debilitado. Yo veo esta casa inclinada, la verdad. En cualquier momento podría colapsar. Podemos observar cómo el agua está subiendo ya mucho más. Está tan solo medio metro de llegar, miren ustedes, al techo de este restaurante. Hace unos momentos se estaba mucho más abajo y evidentemente el caudal está incrementando con mucha fuerza y mucha rapidez, además. La mirada atónita de esta señora que tenía un próspero negocio, que fue literalmente embutido por las inclementes fauces del río Rima, lo decía todo. Justamente habíamos habilitado ya unas habitaciones abajo para alquilar, no por un centro que apese, también nuestra cocina y prácticamente que se está llevando el río. Señor, como yo les decía, abajo no se ve, pero hay otro área, hay otro nivel abajo, ¿no? Abajo está un nivel de habitación. ¿Y otro piso? Nunca había sucedido antes algo parecido, replicaba la mujer, que con tanto esfuerzo construyó este próspero restaurante turístico. Hoy, convertido en escombros, en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes no podrán creer la verdad, pero debajo hay dos pisos. ¿Debajo de eso hay dos pisos? Estamos enfocando, es el tercer piso de una, son dos pisos de esta casa, hay un, abajo es la zona de administración y más abajo estaba la zona de recreo, el área en donde las personas comían, los juegos para los niños. Pero una consulta. Y dos áreas de piscina que están totalmente inundadas. Vean esa puerta, la puerta de abajo había un taller de la familia, está totalmente inundado bajo el agua. Ya evidentemente todas las casas están inhabitables en ese punto, las personas que tenían sus negocios, sus restaurantes, lo han perdido absolutamente todo. Seguimos subestimando a la naturaleza, pese a sus advertencias. Nos sigue agarrando desprevenidos y cada día que pasa, sigue cobrándose más víctimas a su paso. Impresionante las imágenes, ¿no? Ese es un tercer piso. O sea, no hay forma, ¿no? Y hoy en la sierra de Trujillo, otro huayco, pero además hay unas imágenes que registran la imprudencia de unas personas, de un conductor, ¿no? Cargado además de pasajeros. Ya si no nos cuidamos nosotros, ya no nos cuida nadie tampoco. A ver, vamos a ver esas imágenes. No, la camioneta pasa normal y aún así es una imprudencia. Y mire ese camión, ese station wagon. No, pero eso no puede ser. No, pero si la gente no aprende a cuidarse, tampoco podemos hacer mucho. Ahí no hay nada que Dios es malo, que Dios te odia, nada. Ahí hay que, o sea, que mi ángel de la guarda, nada. Ahí hasta tu ángel de la guarda se quita. O sea, ahí hay que ser de mi criterio. Se los digo en serio, no podemos ser ya... Ya no, eso es un nivel, pues, de... O sea, ¿en qué estamos? No, pero ¿en qué estamos? O sea, ¿en qué estamos? Yo entiendo que uno quiere llegar a su casa, uno tiene que cruzar el río y todo, pero si no nos damos cuenta que eso no puede ser... O sea, la primera camioneta pasa porque, en fin... Pero la station... Esas imágenes, increíble, miren. La mujer está colgada, ¿no? Es una mujer. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 algo no está bien. En serio, no, no... O sea, ya, pero no estamos aprendiendo, no aprendemos. O sea, no, no, algo no está bien. ¿Alguien cree que esto es un juego? Pongan una vez más las imágenes, porque la verdad es... Sí, claro, el auto finalmente lo termina aplastando. Esa high-lux pasa porque, en fin... No, 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 esto es así, pues, este... No, ni siquiera da para decir que si el tipo que se mate, se mate solo, porque la gente que está ahí no se baja, o sea... A mí me hacen eso y yo digo, flaco, un toque bajo nomás, ¿no? Un acto suicida. Absolutamente. Bueno, si no aprendemos a cuidarnos nosotros... Yo creo que más allá de estar o no conscientes de lo que está ocurriendo, es que hay mucha gente que aún no está consciente de la furia, de la fuerza con la que el caudal pasa. O sea, claro, uno lo ve ahí y dice, bueno, no... Y no tienen idea todavía. Entonces, porque, claro, uno dice, pues, que se va a voltear mi camioneta. Y que se voltea, pues, y se voltea. Esta es la furia. Esta es la fuerza del río. Miren cómo tumbó una casa. En el video 11. Entonces, parece un Lego. Parecen naipes. O sea, increíble. Las estructuras ya ceden, me imagino. Pero parece que hay gente que viendo estos videos, igual no les entran balas. Porque estas imágenes no son de... O sea, esto no es... Recién ocurrió. Por primera vez, no, tenemos hace dos semanas tragando, y más, ¿no? De historias de huaycos de hace años. Pero, digamos, lo reciente. Tenemos días pasando imágenes que son terribles. Y hay un cretino con gente adentro, que también debe ser cretina, que decide pasar el río así. Entonces, no, no, no. Yo no entiendo nada. La verdad, no entiendo. A ver. La gente reta al huayco y finalmente terminan oyendo, obvio. En el porvenir, ¿no? Trujillo. Pero, a mí, si escuchan lo que dice la gente... Se rebalsa, se rebalsa. ¿Cómo no se va a rebalsar, pelotudo? Se va a rebalsar de todas maneras. Hay que ser idiota. O sea, no, 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 no. No me queda otra que... Perdónenme. Oigan, perdónenme en sus casas. Ustedes que ven el programa, yo no sé. Pero no pueda, no queda... A mí me molesta, porque es como... Qué terrible. Y esa gente ya no debería estar ahí. Entonces, claro, ¿dónde van? También ese es el otro problema. No hay dónde, no hay puntos de emergencia. No sé, pero... Por último, cuando está ocurriendo, tú no puedes quedarte ahí y decir... Oye, se va a desbordar. No, huevón, va a pasar por un costadito y te va a pedir permiso. Hay que ser idiota. O sea, y lo digo en serio. O sea, hay que ser ya escaso. O sea, eso ya no es linda. Eso ya no tiene nada que ver con la necesidad, con ser pobre, con que mi casa... No, hay que... Ya es un nivel de locura. En fin. Lo de Huanchaco. Seguro tú has ido a Huanchaco más de una vez, al igual que yo. Sí, linda playa. Te has comido tu ceviche en el Big Ben. Miren lo que pasa en Huanchaco. Irreconocible. Es en la Plaza de Armas. Eso ya es Trujillo. Sí, claro. El centro. Yo me detuvimos por... ¡Aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Sal de ahí, hijo! ¡Imprudente eres! Pobre gente en Trujillo. Pobres. Bueno, vamos a destinar un lote. De hecho, ya salió hoy, como lo dije al inicio del programa. Queda chiquito, es obvio. Pero entre eso, nada. Y mañana cerramos la campaña aquí en el programa. En el programa, como un espacio de recolección, ¿de acuerdo? Pero yo voy a... No sé si... Hay un grupo de gente que vamos a seguir con esta campaña, ¿correcto? No soy yo. Somos un grupo de gente. Les voy a dar el correo electrónico. Tengo un correo aquí y una página de Facebook para que nos escriban. Si tú tienes carpas, escríbenos a donanacarpa.yahoo.com. Facilísimo. Si pueden ponerlo, escribirlo abajo, sería mejor. Donanacarpa.yahoo.com. Donanacarpa.yahoo.com. Voy a estar esperando tu correo electrónico. Un grupo de gente nos estamos juntando para eso. Y también tenemos un Facebook que es Dona Una Carpa Oficial. Dona Una Carpa Oficial. Estas carpas de hoy se van a... ¿A dónde, Pereira? Mañana van a Carapongo, si no me equivoco. Una parte va a Carapongo, la otra a Cieneguilla. La otra a Cieneguilla. Y aquí en la tele seguimos recolectando carpas hasta mañana. Y está. Pero tampoco hay un tema logístico en el canal. En fin. Pero por otro lado, la campaña va a continuar, ¿correcto? DonaUnaCarpa.yahoo.com. La gente escribe mensajes. A ver. La verde. Es una carpa para ocho personas. Hermano peruano, estamos contigo. Fuerza, vamos peruanos. Fuerza peruanos, estamos con ustedes. Con mucha fe. La gente escribe mensajes así como lo escriben los enlatados. Hay una serie. Uno a veces tiene el reparo. No dice, no va a llegar. Está llegando. Tú donas nomás. Está llegando. Está llegando. Hay la tele. Todos los canales están haciendo lo suyo. Así que si no puedes venir aquí, te vas a Latina, te vas al 9, te vas a... Vienes aquí a Panamericana. Al 11 no vayas porque ahí ya no hay canal, creo. Pero pues... Avísenle a Belmond que ya fue de su canal. Bueno. Dentro de todo, intentan sonreír. Hay gente que a veces... Ayer se han molestado conmigo. Voy a explicar esto. Ya no, mejor ni lo digo, Pereira. Tú también. Dilo, dilo. No, no, chico. Dilo, dilo. Oiga. Bueno, seas grosero, Pereira.